Un bus de Rossellón, 4 PM Willy Colón cantándole al oído Y ella soñando un fuego que no queme O un sol que se dé nunca por vencido Todo dicta su boca, menos ruido Todo canta su voz, menos mordaza Las últimas esquirlas del olvido No pueden desgarrar lo que ella abraza Como envidio al asfalto cuando pasa Como envidio al chofer y al pasajero Como envidio a la esquina de su casa Yo daría mi antorcha y mi sombrero Por comprarle a sus cenas en la plaza Y correr a esperarla al paradero